y buenas tardes amigos bienvenidos a su canal nuestro canal enfoque comida hoy vamos a preparar un tú eres yadira y yo soy williams así es cierto se me olvidaba hoy vamos a preparar una rica y deliciosa sopa de fideos lo que vamos a necesitar es una bolsa de sopa de fideos yo le pongo pollo cebolla tomate pimienta sal y lo condimentas con lo que tú gustes lo que tú sí es que es muslo con pierna y aquí vamos a empezar con la preparación que vamos a poner poquito aceite nada más y luego ya que esté caliente le vamos a poner la sopa de fideos porque esta la vamos a mucha gente no hace esta parte mucha gente no a mí sí me gusta hacer esta parte que está revolviendo siempre así la hacía mi mamá mi abuela siempre revolviendo para que no se queme hay que dorarlas y le vamos a poner la cebolla y el tomate licuado tomate y cebolla y lo falta el agua no sí claro la dejamos que hierva nada más que hierva para que se para que se dice el tomate y el pollo tomate ya que le ponemos el agua y ahí ya le vamos a agregar el agua no sé ahora te voy a mojar ahí quedó el agua va a quedar bien rica y aquí le vamos a agregar el pollo para que esto sea una sopa de fideos nutritiva y agarrar el sabor del pollo no es muy bueno no olviden ponerle sal y pimienta sal y pimienta de gusto bueno así quedó el fideo la verdad sabe a lo que sabía cuando mi abuela lo hacía mamá lo hacía cuando estaba chico no más que yo no estoy acostumbrado a comérmelo con queso fresco adentro la lladira se lo puso dijo cómetelo así que pues a ver pero el fideo por sí y con un plazo de pollo ahorita voy a agarrar está la venta ha quedado súper bueno pues nos vemos para la otra yo soy william de enfoque comida y lladira anda ya por la cocina haciendo algo